La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Empresarios y comerciantes y la Cámara de Comercio se reunirán para llegar con unas propuestas a las 10 mesas del Plan de Desarrollo del Municipio de Arauca. La Cámara de Comercio del Municipio de Arauca se reunirá con los comerciantes y los empresarios del Municipio Capital para ayudar a formular el Plan de Desarrollo de la Capital Araucana. Estamos invitando a todos los comerciantes a que participen inicialmente de las mesas técnicas que se están realizando con cada uno de los gremios. De esas mesas técnicas vamos a sacar las ideas más importantes y los representantes de cada gremio vamos a estar en una reunión, a la cual los estamos invitando el día 5 de febrero a las 7 de la noche en el Hotel Verano Plaza para que le contemos nuestras ideas, nuestras necesidades al señor alcalde Edgar Tobar, quien quiere escucharnos y tener, pues incluir a todos los gremios dentro de la construcción del Plan de Desarrollo. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Merchan, manifestó que el alcalde de Arauca lo que busca es vincular a todos los gremios en el Plan de Desarrollo. Sí, él está buscando que nos den participación a todos los gremios que hacemos parte del comercio y pues de la mano siempre de la Cámara de Comercio que también pues busca apoyar a todos los comerciantes y empresarios de Arauca. Los empresarios y comerciantes deben de presentar las necesidades que tienen para poderlas incluir dentro de las mesas de trabajo. La idea es que ya al 5 de febrero llevemos unas ideas claras de las necesidades que tenemos y qué soluciones proponemos para cada uno de los temas que vamos a tratar. La Cámara de Comercio de Arauca hará acompañamiento a la administración municipal en la formulación del Plan de Desarrollo. Vamos a estar de la mano con el alcalde trabajando en la construcción del Plan de Desarrollo. Yo le he manifestado todo el tiempo pues mi interés de participar y de apoyarlo en el tema del sector económico y todo lo que es el sector empresarial. Y él también me ha manifestado pues el interés de contar con nuestro trabajo y con nuestro acompañamiento en la construcción del Plan de Desarrollo. En los próximos días se realizará la reunión de los comerciantes y empresarios con la Cámara de Comercio para llegar con ideas claras a estas mesas técnicas.